Alexis Alicea Torres, acusado el 8 de agosto por incesto, amenaza, maltrato, arrestado el 14 de agosto luego de seis días y unas horas de prófugo, padre de la menor que tenía 13 años cuando fue abusada, también involucrada y acusada en esto, es la madrastra de la menor abusada en conjunto con Alexis Torres, miren, Alexis, Alexis Alicea Torres, ahora, por los cargos que se le acusó, este individuo en 15 años, luego de ser declarado culpable, podía salir y ser una amenaza para esta jovencita, hoy se está hablando de que le van a radicar nuevos cargos, nuestro compañero Eliezer Ramos tiene más información sobre esto, cuéntame Eliezer, cuáles son los nuevos cargos, qué es lo que está procediendo con esto. Bueno Quique, muy buenas tardes, no creo realmente que posiblemente la causa real por la nueva erradicación de cargos sea para que Alexis Alicea no pueda salir bajo una libertad, bajo palabra o por algún tipo de plan, que tiene derecho obviamente cualquier ciudadano, una vez más o menos se cumpla o se calcula algún tipo de sentencia. Yo lo que pienso es que la fiscalía está radicando nuevos cargos para sí establecer claro que se sostenga el cargo de incesto, por eso es que están radicando, más bien arreglando la acusación que se hace contra Alexis Alicea, haciéndole lo que es, imputándole ahora la agresión sexual. Desde el punto de vista aquí que para que se pueda confabular el incesto, el incesto tiene que haber una agresión sexual porque es menor, pero aún así nosotros fuimos y buscamos a una persona que pudiera arrojarnos luz en torno a cuál sería realmente el motivo por el cual el Ministerio Público estaría radicándole cargos nuevos a Alexis Alicea. Buscamos al licenciado Iván Rivera, vamos a ver lo que él nos comentó. Eso puede responder esencialmente a dos cosas en principio. Número uno, siendo un caso que ha llamado tanto la atención y que ha herido tanto la sensibilidad de la ciudadanía, me imagino que el Ministerio quiere perseguir la mayor, la sentencia más alta posible o de mayor severidad para que la gente sienta que el Ministerio reivindicó ese malestar social que hay con esa pena. Entonces, obviamente el delito de agresión sexual es uno de los que no cualificaría ni para libertad provisional ni ningún tipo de arreglo de sentencias en libertad, cumpliendo bajo alguna supervisión, porque los delitos que limitan esa posibilidad, específicamente así lo establece el legislador, los que no, pues siempre esa persona tiene la posibilidad con un informe positivo de la social de tener algún tipo de arreglo de ese tipo en la sentencia. Número dos, que es lo que me está más curioso y algo me dice que por ahí va, más también la intención, es un error en la erradicación original, porque el delito de incesto que se imputa conlleva por definición un acceso sexual, ¿no?, de algún tipo, de los tipificados. Siendo el caso de una menor que no puede consentir a ese acceso sexual, pues tienes que erradicar la agresión sexual, porque el medio para que se configure el incesto, que es el acceso sexual, no estaría erradicado. Entonces tienen un error ahí que podría entonces en apelación de alguna manera dejarse sin efecto una sentencia sobre ese delito de incesto. Distinto sería en el caso de una adulta, mujer de 19, 20 años, por ejemplo, es su padre, el que tiene la relación sexual, ahí el incesto puede prevalecer sin la agresión sexual, porque hubo consentimiento, pero está prohibido por el legislador y es lo que tipifica el código, que ese tipo de relación entre esos grados de consejo de dignidad están prohibidos. O sea, lo que me estás queriendo decir es que si no le erradicas el cargo de agresión sexual en su día en corte, cuando se vea el juicio en su fondo, pudiera no prevalecer el caso de incesto, porque si no hay una agresión sexual no puede haber incesto. Lo que haría la defensa es, antes de comenzar el juicio, solicitar la desestimación del incesto. Bajo ese argumento que te establezco, si el juez la denegara o se reservara el fallo para el final del proceso, si es por jurado y demás, y no resolviera a favor, en apelación, la defensa puede levantar ese argumento, como que uno de los elementos esenciales de ese delito no se configuró, porque no es parte de la acusación incluso, los hechos que configuran ese otro delito. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo, tratando de evitar ese tipo de señalamiento de rol en el futuro, como parte del proceso. Yo pienso que por ahí es que va la cosa, realmente, el hecho de que es prácticamente enmendar, uno pudiera decir, o subsanar prácticamente cualquier tipo de deficiencia que pudiera tener los cargos originales y que se le erradicaron a Alexis Alicea. Ahora con el cargo de agresión sexual, el cargo ya toma más forma prácticamente lo que es este proceso para poder enjuiciar a Alexis Alicea por ya los hechos cometidos contra su hija, en un momento en donde su hija tenía 13 años de edad. Vamos a ver, Pique, cómo resulta al final del día todo este proceso judicial contra Alexis Alicea. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Eliezer. Lo que es necesario en estos casos es que se utilice correctamente la frase que dice que le caigan con todo el peso de la ley. Punto. A estos individuos hay que erradicarlos de nuestra sociedad y guardarlos donde no sean una amenaza para nuestros niños y nuestras niñas. Ahora. Gracias. Gracias. Gracias.